Uy, Dios mío. Bueno, gracias por venir, Leo, porque hace mucho que lo estábamos invitando. Sí, sí, no, la verdad que agradecer a ustedes por haberme invitado y bueno, tenía que esperar el momento para venir también. Exactamente, y este es un buen momento porque River, después de algún desvío en su camino ideal, ahora lo está reencontrando aparentemente. Sí, sí, la verdad que bueno, como sabemos, es una situación en la cual después de ascender se abre un panorama bastante grande en las diluaciones de todo, en los momentos en los cuales vivimos y bueno, al ser River en los momentos difíciles, la pasamos no como queremos, porque bueno, porque merecemos otro tipo de respeto, pero bueno, hay que saberla llevar. Ahora, Leo, la verdad que en un puesto que vos conocés muy bien, que es en la mitad de la cancha, pero con mucha libertad y con mucha llegada y con mucha asistencia a tus compañeros, o sea, haciéndote presente en el ataque de River, no solo en la recuperación. Sí, sí, va, como ves el equipo, ya de por sí tengo la posibilidad de ser valorado, ser respetado en el equipo, cuando tiene esa confianza de parte del entrenador, los compañeros, se desenvuelve un poco más. Bueno, hoy en día, la verdad que uno sabe cuando se encuentra bien, estoy con confianza, la verdad que cuando uno hace gol también un poco se refirica un poco a la situación de que se agranda un poco más, pero bueno, hay que seguir ahí. ¿Seguél? Sí. Dígalo, dígalo. No, 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 que tenemos la suerte, tiene River y tienen los equipos de que es un hombre que ha jugado en muchos puestos, diferentes puestos, jugó delantero, jugó delantero también, ¿no? Cuando era chico, cuando era chico era goleador. ¿El atorado? ¿Qué pasó? ¿Gueron de River y toda la cancha. Después del lateral también jugaste. Sí, del lateral, de los dos lados, por el medio, del Ibero, he jugado por, en mi carrera he jugado por muchos lugares, pero bueno, ¿qué pasó cuando era delantero? Y como todo, te vas dando cuenta, o se va dando cuenta al entrenador y te vas... ¿Los entrenadores eran los que te iban poniendo? No, claro, sí, sí, un poquito más acá, un poquito más acá. Hay una característica que tenés, que es física. A José le pasaba, pero del otro lado de la línea de caldo. Espérame acá, me decían. Después de acá. Pero yo tengo... Ahí, ahí, tu puesto es eso. No pasé. Yo arranqué delantero y lo entiendo, porque también las características físicas... A mí se me acabó la nafta a los 28, veo que a vos no. Me lo pasaron acá, si no te avisaron. Pero vos cada vez estás mejor y es una característica tuya. La técnica, pero también el estado físico. ¿Hace diferencia con eso? No, no, sí, está claro. Claro, es uno, por ahí el sacrificio lo tiene incluido. Corporado. Sí, así que en ese sentido, ya sabemos, cuando hay que trabajar, trabajamos. Y bueno, después, como todo, uno a los años lo va aprendiendo un poco más las cosas, cómo hay que moverse, la manera que hay que esforzarse también en los momentos de los partidos. Pero bueno, estamos... ¿Pero estás más bajo en el entrenamiento? ¿Vas a hacer valer los 30 años o...? No, uno cuando va, ya hace... Un poco va, los años van creer... Van madurando. Sí, te vas más cuidando de otra manera. Claro. Sí, eso también le dice al rebello, también. Llegás un poco antes, casi a los entrenos, porque sabes qué tenés que hacer antes. La comida, todo. Yo creo que el jugador se va haciendo profesional a lo largo de su carrera. Y cuando juega afuera también. También. Te ayudó. Sí, sí, me ayudó. Permite ir un poco a sus pasados. Agarrate ahora, agarrate fuerte. A sus pasados, digamos. Oscuro o no. No, gris. Turbio. Newells. Sí. Estuvo mucho tiempo, empezó ahí en Newells, hasta los 18, que debutó en la primera, que tengo entendido, vivía en la pensión. Así es. Juntaba de a moneditas para comprarse la Coca-Cola. Eran momentos difíciles. La doble cola. La pensión también, con gente, bueno, del interior, por supuesto, y juntábamos la moneda, teníamos un kiosco en la esquina, justo. Y en ese tiempo, me acuerdo que la doble cola, se puede decir, salía un peso de esa época. Así que, 10 centavos cada uno, se podía juntar. Ahora, ¿cómo medían los tragos? Los sorbos. ¿Un codazo? Era grande. Estaba la garganta. Empezó a venir de dos litros, dos litros, un poco más, viste, y ya entre cinco podríamos... Se podrían tomar, se podrían tomar. Eso sí, sí. Y si nada más con eso. Y estaban atentos, como contaba Batistuta. Sí estaban atentos cuando venía, digamos, alguna caja con comida para otro. Sí, mucho. Se la robaban. Hemos sufrido, de parte mía también, porque nosotros todos los fines de semana no íbamos al pueblo. O sea, estábamos a una hora de Rosario. Teníamos un mueblecito de madera, todos, casi en toda la habitación, y cada uno guardaba sus dos. Siempre quedaba picadillo, quedaba alfajores, y eso cuando volvías, no estaba mal. Muy confiable la pensión. No, no, esas cosas se pasaban. Dinero ni hablaban. No, eso te llevaba. Si llevaba al fin de semana, te lo llevaba. Y si no, viste, que siempre al fin de semana te daban los gustos para terminar con la semana. Claro. Pero no, eso se pasó. Ahora está mucho mejor, creo, la pensión de... No, ahora sí, ahora sí. Mejoró mucho. Como todo, había mucha gente del interior y había distintas pensiones, las cuales nosotros... No es que la pensión era para lo que daba, pero también nosotros teníamos que ayudar en eso. Y bueno, siempre hay dos o tres que se pasan un poco más. Y sí, que venían con más. Una más, le voy a hacer con respecto. Iba al colegio, ¿no? De Newell's. De Newell's. No iba. Normalmente... Teníamos mucho privilegio. Se rateaba constantemente. Estoy haciendo una denuncia muy seria. Yo lo dejo así para que a ver si usted lo expresa o quiere contarlo o no. No, pero... No, pero... No, porque la sociedad... Parece ser que cuanto más rápido corrió en su vida fue cuando se rateaba para ir... Había un momento, ¿no? Había un momento en el colegio en el cual es... Teníamos privilegio con el director de año, porque nosotros siempre había algo que teníamos que entrenar antes o después. Y el momento en el cual el recreo era el más largo y bueno, ahí era el momento también de agarrar los pocos que llevábamos y bueno. Después al otro día que pasaba, ahí no, teníamos que entrenar. Era justificado. Era motoreo 4. Ah, se iban a entrenar. Qué bien eso, ¿eh? Y así pasó de año todo. Y así hemos pasado de año, la verdad. Yo siempre digo, terminé la secundaria, así que... De esa manera, pero terminé. Sí, pero con acomodo, ¿verdad? O sea, terminaste con una gran ayuda, Leo, por favor. El director Farnate Rodríguez, dejá a los dos pibes que vayan a entrenar. Pero no nos rindieron. Por eso, un fenómeno. Perdón, yo te quiero preguntar por la actualidad del equipo, después del ascenso y todo lo que vivieron. ¿Cómo están ahora? Hablé con Almeida hace un tiempito y me dijo, bueno, estamos para pelear, pero no sé si para ser campeones, para formarnos y quizá el torneo que viene, quizá tirarnos al campeón. Sí, vos sabés, la camiseta esa te representa mucho atrás. No, 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 él lo sabe. Tan grande. De los cuales, nosotros lo principal es pelear ahí arriba. Después el torneo te lleva a distintas situaciones. Y hoy vemos como el torneo es tan parejo que sumando dos o tres resultados positivos de A3 te prendes. Puedes prender a la punta como nada. Eso es lo que queremos, porque realmente lo hemos tenido poco y es lo que queremos. Después, bueno, sabemos que este año para nosotros en cuanto a sumar sirve mucho. Para estar tranquilo. Sí, para estar tranquilo y sumar y a la vez si estás sumando y te podés meter a una copa al fin de este año, este dos semestres y también pelear un campeonato. Cuando estás ahí arriba en la última fecha, la verdad que al ser River representa mucho. Yo igual quiero agradecerle públicamente y creo que todos nosotros, los que somos argentinos, les tenemos que agradecer a Poncio, porque la verdad que jugadores con el corazón celeste y blanco, como pocos el tipo. Voy a contar una historia. A ver. Se venía, ya sabés de qué voy a hablar. 2010, se venía al Mundial, la figura argentina Messi, por supuesto, Poncio jugando en el Zaragoza, enfrenta al Barcelona. Sí. Messi. ¿Quién lo marcaba? Poncio que dice. Sí. Mi equipo es el Zaragoza, enfrenta al Barcelona, lo voy a marcar como corresponde. Ahora, en otro momento, Poncio, sin el Mundial por delante, lo atiende a Messi fuerte. Y el tipo dijo, no puede llegar este pibe golpeado al Mundial, porque él es argentino. Lo decapita, lo decapita. Y no lo agredió. Lo marcó bien, pero... Lo marqué y no lo agarré. Esa era otra cosa. Difícil. Es difícil. Es complicado. Pero no se escapó una patada, nada. Porque venía al Mundial. Si no, Messi lo estamos buscando todavía. Está, y ante un jugador de eso, después, si llegás, es porque llegás tarde y seguramente se puede interpretar las dos cosas. Sí. Pero bueno, sabemos lo que es Leo y tiene una marcha más. Fuera de broma. Tenemos el video. Este es el... Bueno, hizo tres goles, Messi. Se ve que no lo marcó. Lo dejaste pasar. No lo toquen, no lo toquen, dice Poncio. No lo toque nadie. No, no, no. Mirá, mirá. No lo toquen. Bueno. Bueno, se tiene que tirar un poco. Un poco de espamento tiene que hacer. A los demás, sí. Ahí se le puede... ¿No? Ahí se... Ahí se le quiere matar. Una piña. Ahí te... Ahí te... Tuviste ganas, tuviste ganas. En esa cuadra quedó una discusión después, entre tiempos, y estaba partido ese, estaba Gaby Milito. Y nos junta a los dos y dice, déjense joder, se van a pelear acá, dice. Ahora, te digo una cosa. También mucha gente dice, no le quieren pegar. Ahí está. Es difícil voltear. Es muy fuerte. Ahí, ¿qué le decías ahí? Parece que no. No, ahí le decía que no soy mala leche, que no hay la intención y que iba a la pelota. Y ahí, ahí cuando vamos al túnel, nos agarra Gaby. Ah. Y te digo que Leo tiene su temperamento, su carácter. ¿Qué te digo ahí? No, que para él le parecía que había ido a la leche. Ahí te calentaste, por el poquito te enojaste. Porque te sacó la pelota y te pegaste con un mundillo. No, aparte me decía, mirá que yo te voy a seguir ganando, me decía. Y sí, ya lo sé, me decía. Claro. Mirá. No, 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 no. Lo bueno es que, o sea, nadie te puede decir nada porque le gamete a cinco o seis jugadores. Sí, sí, sí. De todos los que te enfrentaste, de los más difíciles, ¿qué otro te sorprendió? Cristiano. No, bueno, sí, Cristiano tiene una potencia bastante que no es normal. En el fútbol no se ve, es muy dinámico, muy fuerte. Pero fue mucho, me gustó Iniesta, Deco. La verdad, uno miraba esas posiciones y en la época que yo estaba Deco, a lo que era Iniesta ahora, a lo que es Xavi. Xavi también, ¿no? Para ser mucho, mucho. Volante central, mucha técnica. Te pregunto, Leo, ¿cómo es Messi? Porque tenés que, ¿cómo hacés para marcarlo? ¿Qué tiene de diferente? Vos como jugador ahí, ¿qué son los tiempos? Sí, sí, los tiempos. Te digo, tiene una marcha más porque con la pelota, sin la pelota hace diferencia. El arranque está bien. Te arranca y vos, ¿sabés que algo te va a hacer? Y te espera y te hace algo. Y cuando vas, o lo querés defender de a dos, algo te va a sacar. La verdad que, de lo que sí, lo vemos todos los días. Claro, cuando juegas, por ejemplo, a Iniesta, o sea, llegan al vestuario. O sea, ¿qué te va a decir? No te puede decir nada. Aparte, sí, agarras dos pelotas, como es, y te hace un desastre. No tiene análisis, ¿no? ¿Quién te sorprendió acá, en Argentina, en tu vuelta? A mí me sorprende hoy en día que siempre tratamos de hablar mucho, la gente que sube, y que hoy al ser tan, una palabra, inconsciente de los que, a dónde llegan y cosas, mucho Luca Ocampo, Luca Ocampo, el pibe de Racing, Centurión, son pibes que juegan y como si estarían en su casa. O sea, sin presión, no vas más allá de lo que puede pasar, lo que no, entonces eso es bueno, hoy en día en el fútbol, porque cuando puede entrar ya a una realidad de que, de esa vez, las repercusiones que todo, claro, hay otra cosa. Pero vos lo veías a Luca Ocampo, que encaraba, volvía a recuperar, y vos lo veías al pibe, jugando siempre igual. Tenía siete años, claro, y tenía siete años, lo que nosotros, en el Nacional, y ese es... ¿Alguien es alguna de más que, algún insultito? Pero él agarraba y la pedía y agarraba y de vuelta y esto, y ese tipo de gente hoy acá en Argentina me llama la atención, y bueno, después, como compañero de Treceguet. ¿Y le hablás a los más chicos, a Ciriliano, a los que están ahí? Sí, sí, la verdad que somos, y son de escucharnos mucho, la verdad que tenemos un grupo en los cuales saben que le hablás para lo mejor y no le escuchan, sí, sí, la verdad que no le escuchan. Pero si no le hablás a Treceguet, otro que tiene experiencia también, ¿no? Sí, sí, la verdad que cada uno que siempre me hablan, me preguntan, siempre digo lo mismo, es muy argentino, aunque haya jugado en una otra selección, y está disfrutando de lo que está haciendo acá, y sabe que, bueno, por lo que yo hablo, todo lo que hablamos, él piensa seguir haciendo la carrera como jugador, bueno, lo que le queda, y como técnico también, es un tipo que está cómodo acá en Argentina, ¿me entiendes? Y la verdad que, como ustedes, lo escuchan hablar y es para ponerse a sentarse y que realmente exprese lo que vivió todo. Muy racional, ¿no? ¿Qué tal? Volviste, te quería preguntar por la selección, ¿volviste? ¿Qué objetivo tenés ahí? Porque es complicado para los jugadores locales a veces, pero Sabela va armando un proyecto lindo también acá. Sí, yo pienso siempre, y también digo cuando me preguntan, yo anterior mes estuve, casi en los últimos cuatro contreadores estuve, pero pocas citaciones, en las cuales por ahí lo veía como un premio a lo que venía haciendo. Hoy en día, con un poco más de edad y un poco más de experiencia, me propongo y quiero ser parte de esta selección de eliminatoria también. Yo sé que estando bien... ¿Con el objetivo Brasil? Con el objetivo, sí, sí, como todo, porque antes las cosas a lo mejor las pensabas a corto plazo, también ahora hay que disfrutar y también aprovecharlo, porque realmente es la oportunidad, sí, mentalizarse en la cosa. Y vas y sentirse como me siento en River, y vas y tratar de, si me preguntan... Convencido. Convencido. Que te lo mereces, porque muchas veces uno no se la cree. Claro, 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 hay que creerse en estos momentos, porque bueno, porque yo sé que después de todo esto, después de otro mundial, ya voy a tener una edad en la cual no, y bueno, pienso que puede ser la oportunidad. Ojalá. Seguro que sí. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa y vamos a ir con la música de Cotí, pero antes, vamos a dejar ahí picando una pregunta gancho fuerte. Tiene, tiene, tiene. Es terrible esto. Leo, yo te suelto la mano, porque después de haber investigado el... Es vergonzoso. Siendo él pequeño, siendo pequeño, con otra parte de amigos de una gavilla, de delincuentes que tenía él. Una manada, una manada. Una manada, sí. Jugando en una carreta. Con armas. Con su primo. Armas, por supuesto. Hicieron un mal movimiento, qué sé yo, y al primo inocente le cortaron el dedo. ¡No! Cortaron el dedo. ¿Qué es la mafia? No es verdad. Y el miedo era que la madre se entere. ¿Y qué hicieron? Lo amenazaron. Al primo, que le iban a cortar todo el dedo. ¡No! Se había robado un paquete de galletitas. ¡No es verdad! ¡Eso! ¡Es una actitud mafiosa! ¡Horrible! Está en formol, el dedo igual está en formol. ¡No podés contestar, Poncio! ¡No podés contestar, Poncio! ¡No podés contestar! ¡No contestis, por favor! Espero que me deje mal parado. Y no solamente vas a quedar mal parado lo que dure el corte, sino también lo que dure. Y además, voy a decir algo que me vale la pena hacer la actuación. Leo Poncio lo miró a Chatruy y le dijo, la verdad, estás muy bien. Esto es lo tuyo. Como futbolista, no. Como futbolista, sí, es bueno. Como reconocido, pero la verdad lo haces muy bien. ¡Bien! ¡Bárbaro! Porque donde hay Nissan hay un Chatruy. Aparte tengo compañeros también que dicen lo mismo. ¿Vos ves un crack? Bueno, alguno no te habla bien futbolísticamente. El señor Mercado. Bueno, el Mercado me agarró una tapa que estaba, como dije, sin nafta, pero no creo que te haya hablado mal de mí. No, 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 todo muy bien. Señor Arano, que les mandamos un beso, que se lastimó. Se lastimó, se lastimó. ¿Podemos contar lo que le pasó? No, 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 queda en el vestuario. ¡Terrible! No escuché a nadie. No, 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 no. No sé qué es así. No escuché a nadie hablar mal de Chatruy. Por favor. Sí que escucho hablar que es pesado, es intenso a veces. Que eso es verdad. Bueno, Chichi que se está recuperando, le pegaron en sus partes íntimas. Así que le mando un beso. ¡No! Una desgracia. No, sin querer, sin querer. Ah, no, bueno. Pero perdón, tengo que hablar del señor, porque me tocó marcarlo. Yo jugué de enganche en algún momento, un milagro. No sé, el técnico que estaban pensando. Y el señor jugaba de cinco. Entonces, en un momento, lo veo, lo veíamos con Gustavo, que iba a patear de fuera del área. Gustavo Barros Esquerótico, compañero en Racing. Exactamente, en Racing. Recién empezaba, se hacía dos años. Iba a patear y uno dice, no va a patear. Ahí, le da la moral que tiene este muchacho. Mirá el gol que hizo. No pusieron barrera. Ni barrera, Puzano. Es terrible, es terrible lo que lo hicieron. Hizo mucho de fuera del área, pero este para mí, este es otro. Pero no entendió, porque le explicaron a Chatruy. Hay un montón de goles, también está incluido ese. No, está bien, pero ahora lo voy a mostrar. Y te practicaron el corte y todo, es impresionante. Retirá lo dicho, no está tan bien al aire. Pero... Le da esto. Le da todo, hola. Sí, sí, tiene una gran pegada y muy fuerte, además. Además de colocar bien la pelota, por supuesto. Una de las características... Bueno, este es el gol, pero mirá dónde patea. No puede ser. Y el festejo cargando al rival. Mirá, ustedes venían de salir campeón, nosotros estamos ganando al último campeón. Para mí, tiró el centro, tiró el centro para mí. Para mí, tiró el centro. Campañolo, ¿quién era? Y después los cruzamos en el doping. Campañolo, ¿verdad? Tiró al arco. Y le digo, ¿qué gol que hiciste? Le salió al arco, pero ahí puede ser muy... Un comentario muy creativo le hiciste. ¿Qué gol que hiciste? Che, qué gol que hiciste. Sí, la verdad que sí. Sí, la clave era el ángulo de 40 minutos. Ese gol es medio raro, mirá. ¿Por qué? Viene el defensor. Mirá. Me suenas con Sábales. ¡Oh! ¡Eremetida, de remetida, de guapo! De nueve. Nunca. Era un desmeteor. ¡Eremetida! No, porque no suele estar ahí. ¿Tiro libre? Mirá, tiro libre tenés que patear más. ¿De cabeza? No, de cabeza. ¿No hay ninguno de cabeza? No, no. De cabeza poco. Que te dejen ir a cabecear un día. ¡Qué golazo! Muy bien. Un 5 atípico, ¿no? ¡Epa! Porque un 5 con gol. ¿Quién patea tiro libre el River? No, hoy tenemos Mora o yo podemos patear. Después Lanzín y está. ¡Qué bien! No recordaba esto. Es lo mismo patea vos, Poncio. Es lo mismo, eh. Mañana me dice. No acabo de decir nada. Nos decidimos ya. Ya decidimos. Viste el video. Patea vos, Poncio. Él es uno de los encargados también. No, no. Sí, sí. Matián nos da la confianza y podemos patear. Sí, sí, sí. Pero patea de las dos maneras. A colocar y también fuerte. Sí, fuerte. Ahí meterla, bueno, después. Como todo. Ahora, yo recién decía un 5 atípico. Porque la verdad, bueno, esto debe tener que ver con tus inicios como delantero. Esto de buscar el arco rival. Sí, sí. La única posibilidad hoy, me puedo patear de allá afuera. Porque por ahí para llegar, por ahí cuesta más como estamos. No, pero ahí vimos un par de jugados. Sí, llegando, saliendo un poco más. Sí, sí, bueno. Trataremos de acordarse de lo que hicimos. Yo quiero preguntar. Está más encargado de la otra parte. Porque Zavala después no se anima a preguntarlo él porque es hincha de River. Sí, duro preguntar. ¿Qué le falta a River para dar ese plus? Decíamos que está para pelear a River, pero quizá el volante creativo, no lo encontraron con Lanzini, fue probando. ¿Qué es lo que vos sentís dentro de la cancha? Decís, bueno, nos falta esto para... Sí, dentro de la cancha y también en lo que va del torneo, de local no fuimos regulares. Yo siento que fuimos superiores de local, pues no pudimos ganar todavía. Y eso de local, si no sumase por ahí para pelear arriba, se hace difícil. Y después, situaciones iguales tenemos, tenemos gente que tiene calidad. Y un poco más de regularidad en todo sentido. En lo defensivo, porque sabemos que en el local atacamos mucho y por ahí... Sí, se les escapó el partido con Yuval. Sí, con Yuval y con Racing llegaron una o dos veces y también nos convirtieron. Entonces, esa irregularidad en la cual es defensiva y también, a la hora de decir, estás bien defensivo, también podrás hacer como el otro día, podemos hacer goles y efectividad. Un poco de irregularidad en todo sentido. Claro. ¿Quieres preguntar lo del dedo? Porque había un gancho acá. Sí, había un gancho, sí. Y que está tratando de escaparse. No me acuerdo, pero bueno. Son los cortadedos. El grupo de los cortadedos. Lo que pasa es que tuvo tantas situaciones mafiosas que no se acuerda. El Pachino era. Cosa de chico. No, no, corta el dedo a un primo. No, no, pero fue algo... No, a los pisuró. Que se dio, que se dio como... ¿Qué pasó? Que se dio como... Íbamos mucho de vacaciones al campo, donde estaba mi abuelo que vivía en el campo y... Con mis primos. Mi prima y mi primo y yo a mi hermana. De los cuales siempre era un casco de una estancia y la casa al costado. Nosotros nos metíamos donde nos teníamos que meternos. Claro. Como todo para curiosidad y muchas cosas. Y bueno, había unas carretas esas viejas en las cuales queríamos correrla para llevarla para otro lugar y estaba mi primo, teníamos 10, 11 años. De los cuales... Las mujeres muchas no podían hacer, entonces medio... Y en un momento lo alargamos y tenía la mano abajo. ¡No! ¡Ay, qué horror! Y después, bueno, porque preguntando y también haciendo un poco de recuerdo, me acuerdo que mi hermana me decía que nosotros le decíamos a él que le íbamos a cortar la carne, que le íbamos a dar de comer para que no le digan a nuestro abuelo, si no nos mandaban de vuelta al pueblo. ¡No, no! Pero lo amenazaron, sí, le dijeron que no diga nada. Que no diga nada. Y le hicieron meter la mano así. Sí. Y de los cuales después, bueno, ahí quedó. Después nos mandaron, otro día nos mandaron porque le dieron la mano. ¡Claro! ¡Era un manón! ¡Era obvio! ¡Era obvio! El pibe no dijo nada, pero la mano hablaba por sí misma, ¿no? La mano hablaba directamente así. ¡Qué desastre! No digas nada, no te digas nada, porque te cortamos la carne nosotros. La carne del dedo, ¿para qué emparejarlo? Para emparejarlo. No estamos a ir a la carne para darle a comer. No, para darle a comer. Bueno, pero se puede malinterpretar. Siempre para el otro lado. Ya para malinterpretarlo. No se sabe todavía. Es fuerte, pero ya es en carne. Porque usted normalmente, mire lo que tiene carne. Le encanta ir a su pueblo, al campo, y a André al Caballo, y organizar carneadas. De gente, sí, a los primos. A los primos, por eso digo, de ahí arrancó con sus primos. Es costumbre, bueno, de parte de mi abuelo, mi viejo, es costumbre en los pueblos, ¿viste? De hacer carneadas, donde salen, para hacer chorizo, para hacer... La factura. Esa factura, facturar. Y agarramos de vuelta esa teoría, en la cual en los inviernos, cuando tenemos libre, hacemos, hacemos, y bueno, de a poco vamos perfeccionando, porque por ahí es difícil. ¿Se factura mucho? Porque a Chatur le puede interesar. Sí, a mí, si hay factura, no me mira para facturar. ¿Y es cierto lo que le ponen adentro de la morcilla y todo eso? A ver, ¿qué le ponen? ¿Y la morcilla? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, se hace con casi la grasa y un poquito de carne de la mala, y después toda la sangre de la morcilla, se hace con toda la sangre del animal. ¿Ves por qué no me gusta la morcilla? Tanto un poco, ché. Del animal, y bueno. De la sangre animal, antes tenés que... Del chorizo no digamos nada, porque me gusta. ¿Cómo haces el chorizo? El chorizo con la carne buena, un poco de grasa, un poco de condimento, pimienta, sal, litre un poco. Enano morcillero. Pero el otro también, el otro, el que nosotros le llamamos el codín, que es el chorizo que se hierve. Porque ese también va con toda la carne, que teóricamente es más grasa que carne. Pero es rico después. La verdad que no... Muy bueno para el colesterol. Sí, sí, sí. Pero usted que es un atleta de primerísimo nivel. Él vende, no consume. Sí, lo hace. Mirá, se hace agua en la boca. No, acá me piden mucho en el vestuario, cuándo va a traer esto y el otro. Y traemos de en cuando, porque la verdad que tenemos... Almeida permite cada tanto un gustito. Sí, sí, sí. Se puede dar ese gusto cuando va para allá. Una picada siempre está. O sea, después se entrena. Pero no ha matado a algún animal, no. Eso no, nunca. El lechón, el chancho es difícil saber a dónde tiene que meterle... Ay, ay, no. Y es difícil meterle el cuchillo. ¿Y quién es el encargado familiar? Hay gente ahí en los cuales ya tiene sus años. Estamos hablando de una cosa. Y bueno, bueno. Pero hay de la vida. ¿Qué quiere saber? Ven y abuelva de que cómo le matan a los chanchos. Hay que saber. Hay de la realidad. Hay que saber. Hay que saber. Hay que saber una imagen ahora de Leo que es otra cosa. Pero no, eso nunca. No, eso nunca. No, eso nunca. Él no lo dice nunca. Jack el Poncio. Sí, Jack Poncio el destripado. Después coagular para que la sangre, cuando... Porque la sangre una vez que cae hay que revolverla para que no se la hacen. ¿Es así? Eso lo hacemos, eso lo hacemos. Delanteros argentinos. Cuando enfrenten a Poncio, sepan que el tipo anda calzado y es cortizado. Te voy a hacer chorizo. Ahí está. ¿Saná? No, terrible. O sea que se puede probar esa mercadería en cualquier momento. Sí, sí, ya vamos a traer, ya vamos a traer. Ahora un poco de calor, ahora no hay, pero... Me agarró hambre. Qué bueno, a mí también. Bueno, ¿tenemos alguna historieta más para matarlo a Poncio o no? O ya con esto estamos? Ya estamos, ya estamos. Yo creo que no lo vamos a molestar más con esto. No, porque él viene averiguando un montón de cosas. O sea, se habla con tu familia, gente muy cercana. Y a ellos les gusta contar. Algo para destacar que es interesante. Ah, viste que algo le faltaba. El de William Kemmis. El William Kemmis, sí. Sí, que donó una tribuna. El tipo hizo guita allá en Zaragoza y la puso todo ahí en el club del padre histórico de las familias. Hicimos una tribuna, hicimos una tribuna de cemento y tablones de madera en las cuales, bueno, había que colaborar y la mano de obra no estuve, pero no. Pero así, como productor. Como productor, la verdad que sí. Bueno, ahí está todavía, ahí está todavía. ¿Cuántos habitantes? Tenemos 15.000 habitantes en el pueblo. Bien, se conocen todos. Se conocen todos. Lo bueno y lo malo, perfecto. Perfecto. De la época de Zaragoza, un buen recuerdo, ¿no? Porque te ha ido muy bien. Muy buen recuerdo. La verdad que los primeros años, los cuales estuve tres y medio, muy bien. Apenas llegué, no había tenido título y logramos una Copa del Rey, una Supercopa. Y estábamos con gente de Argentina, de los cuales hicimos una relación que ahora la mantenemos. Y los últimos tres, en cuanto a lo futbolístico, por ahí, pelear siempre ahí en cuanto a abajo, que la verdad que fue, en los cuales fue duro. Duro, duro, porque de lo que yo conocía anteriormente no había movido nunca esa situación. Vos hiciste Zaragoza, River, Zaragoza. Vos hiciste Zaragoza, River, Zaragoza, sí. Pero conocía la ciudad, la ciudad como Rosario, la verdad, muy agradecido. Y siempre decía que jugué mucho más partidos que en otros clubes ahí. Sí, les quiero decir una cosa para el señor Chastruc. Sí. Intercambió camisetas. Sí. ¿Tiene camisetas? De todo. Zidane, para nombrarle a alguien, dígale, así lo goza. ¿Por dónde está viviendo? No, 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 no. No, 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 no. Y tampoco sé dónde están, por las dudas. Mirá. No, no, ahí está. No, no, sí, sí. No, Zidane, bueno, con Beca en esa época estaba ahí. Mirá. Con Messi, tengo de Messi, con Aldiño. Gil. Messi me pasó algo raro porque al conocerlo, bueno, a ser argentino, me mandaban los compañeros míos a pedirle a Leo si te da el cambio de la camiseta. Y bueno, uno iba a pedirle, le cambié a este, le cambié al otro como en el colegio, le cambié, le cambié. Y él tuvo un gesto muy bueno que yo siempre lo voy a recalcar. Fue de las patadas que le pegaste. No, sí. Y después jugamos de visitante en el último partido que yo jugué en Zaragoza, bueno, uno de los últimos, y le habíamos cambiado la camiseta y me decían, y vino a lanzar un italiano en los cuales me dice Leo, le cambié, le pedís a Leo, le digo, bueno. Y estaba él ahí, y dice, no, verá, yo te la mando al vestuario, dijo. Y vos decís. De otras personas no se la manda. Fue el utilero mismo al vestuario Nick, a nuestro, y se la manda. Esto se la manda a Leo Messi a Lanzaro, le dice. Mirá. El tipo tenía 10 camisetas porque la verdad que le habían cambiado mucho. ¿No me podés pedir una para Messi también? No, 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 para. Pero la selección va a jugar. ¡Ay, carajo! No hay compromiso, mirá la Carmen. Si llegás a jugar el Mundial, tenés que tener la camiseta. ¿Podemos firmar? Bueno, alguna vez se la vamos a pedir. Bueno, vamos a hacer el compromiso. Perdóname, va a venir próximamente Gaby Milito acá a este programa, que tiene mucha relación, y ahí a Gaby le pedimos que traiga 5. Bueno, está bien, quiero la de Ponzi. Pero yo quiero ver el, ¿qué teta tú haces? Tengo un Rosario, tatuado. Ay, mirá vos. Sí, sí, sí. Era mucho de andar con Rosario. Un poco, sí, ¿no? Sí, un poco. Era mucho de andar y digo, me voy a hacer porque cada vez me lo tenía. Sí, dolió porque... Sí, ese no te lo puede manotear. De un lado, al estar mucho tiempo, de un lado más que el otro. Igual tenés otro Rosario. Tengo otro. Pero este fue ahora con el ascenso que hemos pasado bastantes, en los cuales me lo regalaron y de ahí me agarré de ese. Bueno, Leo, te queremos agradecer que hayas venido y mucha suerte con River en lo que queda. Gracias por la invitación y bueno, muy cómoda la mesa, estuve. Esa es la idea, esa es la idea. ¡Bravo! ¡Fuerte aplauso! Ah, perdón, quiero decir una cosa. Que para mí, ¿no? Voy a anticipar que el día lunes, en el teatro en Nimarjal, vamos a sortear entre los que estén en el teatro, ¿verdad? Claro. Una camiseta de River firmada. ¡Epa! Y también tenemos la camiseta de Herbitti, de Boca, firmada por Herbitti. Así que una de River y una de Boca vamos a sortear el lunes. No, no. ¡No, no sé, vos no! Así que gracias por haber... No, 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 bueno, espero que sea válida y que la disfrute. Quiero claro que sí, obvio. Leo Ponce con nosotros. ¡Gale! ¡Fuerte aplauso!